Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos donde vamos a dibujar la portada para los apuntes de español. Bueno, lo primero que hacemos es hacer una especie de rectángulo, como habéis visto, lo vamos a dividir según las letras que hemos escrito arriba, que serían las letras de español, para poder situar mejor y no tener que ir moviendo sin tener que hacer tantos detalles. Teniendo una pequeña plantilla arriba, pues nos va a ser mucho más fácil, ¿vale? Luego lo dividimos todo en rectángulos, como hemos hecho, y empezamos a definir letra por letra. Os recomiendo que intentéis sobre todo mantener el grosor de las letras, que sean parecidas en cuanto a, bueno, el grosor me refiero a, por ejemplo, el palo de la L de español, que tenga el mismo grosor que el palo de la N, así poquito a poco tendremos unas letras que, vamos, que no se diferencian mucho y parecerán algo hecho de una forma digital, por así decirlo, ¿no? Algo que tenga ya una medida y se mantenga. Y bueno, alrededor de español se me ha ocurrido empezar a meter elementos de, bueno, de letras, ¿no? Voy a poner algunas letras alrededor, una libreta, un lápiz y luego, pues, añadiré estrellitas y cosas así para que sean unos elementos para que le den un estilo kawaii a la portada, ¿no? Y nada, sigo apuntando las asignaturas para poder hacer más portadas, intento hacer una por semana, supongo que luego aumentará, a lo mejor en alguna semana haré dos, pero quiero que en el canal sobre todo haya variedad y no sea solamente hacer portadas, así que hay que tener un poquito de paciencia y espero que os gusten las que estamos haciendo. Y nada, a todos los que habéis empezado ya la escuela, pues, os deseo que lo paséis bien, que, bueno, que también sepáis disfrutar del momento de clase, de estar con los compañeros, de todas esas cosas positivas que hay, no es solamente todo el agobio de los exámenes, y tal, sino que también hay buenos momentos estando en clase. Y nada, está el nombre de español, una vez pasado ya a tinta, le voy a dar el color, ¿vale? Voy a hacer una especie de mural con las letras, vamos a darle este color rosado y luego con el amarillo le voy a crear otra, bueno, otra especie de siluetas y dejaré un espacio en blanco. Se me ocurrió y creo que puede quedar chulo. Y ahora, pues, vamos a colorear los elementos que están fuera de la palabra español. Vale, la libreta, una goma, la A, la B, la C, la E, la D y las estrellitas. Y luego hay una libreta arriba. Y ahora vamos a empezar a dar sombras con un gris para que esté todo con mucho más volumen. También os lo recomiendo, queda muy guay, le da esa estética así como letras gorditas, abultadas y que tienen así un volumen y le da un rollo muy kawai. Queda muy chulo. Y bueno, luego voy a utilizar este marcador de tinta blanca para hacer algunos brillos y ya prácticamente estaría terminada nuestra portada de la asignatura de español. ¿Qué os parece? Si os ha gustado, por supuesto, darle a like, suscribiros al canal para no perderos el resto de portadas que voy a hacer y bueno, ahora os voy a dejar unas recomendaciones y por supuesto las recomendaciones serán las anteriores portadas para que no os la perdáis. Suscribiros también a mi canal de 365 Live y seguirme en mis redes sociales arroba365bocetos en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, yo ya me despido y mañana volvemos con un nuevo dibujo. Hasta luego, boceteros. Súmeros ahora más. ¡intégrado! Gracias.